El laboratorio Seba Salud Animal aprovechó el congreso de AMBEC para mostrar sus herramientas para el control de las enfermedades respiratorias porcinas, el monitoreo en granja y rastro, así como su apuesta para la inmunocastración, además de anticipar que antes de que finalice el año, contarán con un dispositivo inteligente de vacunación innovador a nivel mundial. Con un precongreso, Seba abordó el tema del bienestar animal, el manejo, la tecnología y la castración química, esto como una respuesta a las necesidades de la industria nacional, que cuenta con un inventario de más de 16.6 millones de cabezas. Son versiones de productos que están diseñados para evitar usar otro tipo de productos como antibióticos o manejos innecesarios dentro de los planteles de cerdos. Estamos ahorita en un quinto o sexto lugar a nivel nacional, en cuanto a cerdos se refiere, y la intención es ir creciendo y ganando terreno. Los beneficios que ofrece Seba se originan en la homogeneización de resultados, parte de esto lo realiza el Seba Long Program. El CLP de Seba es una herramienta muy sencilla, muy objetiva, muy práctica, se va al rastro con la aplicación, con el tablet, y ahí se hace todo, se toma todos los datos. Esta es una gran ventaja del programa de la herramienta, y es una alternativa para monitorar y diagnosticar las enfermedades respiratorias de las granjas. Esta herramienta, que ya está en aplicación en producciones porcícolas, frigoríficos y plantas procesadoras, ofrece al cliente resultados confiables para poder establecer un protocolo vacunal con anticipación en caso de ser requerido. Entonces, cuando tú haces esta evaluación en el rastro, generas un sistema que es repetible, es repetible y no te da las variaciones que te puede dar diferente operador, y con esto tú empezar a observar cuál es el desempeño de las vacunas en términos de lesiones pulmonares a lo largo de diferentes flujos de producción. Por otra parte, las herramientas vacunales que oferte el laboratorio traen consigo la reducción en las lesiones pulmonares y el análisis de los daños causados por APP, para así, con datos cuantitativos, establecer un programa de corrección. Por la parte de Yohen, el beneficio es básicamente la reducción en las lesiones pulmonares. Esta reducción en lesiones pulmonares viene acompañada de un mejor desempeño productivo de la línea de producción. En el caso de APP, es algo similar, nada más que tiene otro enfoque. No es tanto la lesión pulmonar, sino un índice. Se le llama índice APP, y aquí la vacuna que lo acompaña prácticamente es Coglapix. La responsabilidad del laboratorio CEBA Salud Animal, con presencia en más de 40 países, es involucrarse en la investigación para el combate de las enfermedades y afectaciones de salud que sufre la producción porcícola. Por ello, desde el laboratorio trabajan para buscar una mejor y más sana porcicultura. O sea, esa es nuestra misión y nuestra visión, y lo estamos cumpliendo, dando estos productos y servicios con nuestro departamento técnico, nuestros servicios de vacunación, nuestro servicio de marketing, todo enfocado a los servicios y a la calidad que le queremos brindar a nuestros clientes. Los dejamos con el mensaje clave que posiciona el médico José Barona, director general para CEBA en México, Centroamérica y el Caribe, quien reconoce a la porcicultura como un negocio clave para el laboratorio. Bueno, CEBA, nuestro compromiso es trabajar por la porcicultura mexicana en estos tiempos modernos, y bueno, nuestra característica es brindar servicio, atención, o sea, ir más allá de la salud animal.